hola qué tal amigos bienvenidos a farming simulator 19 el día de hoy contamos también con la ayuda de carly como en el episodio pasado este ya estamos listos para ir a trellar el terreno 4 y 5 que son estos 2 4 y 5 de habas de soya y pues carly nos va a ayudar de hecho ya tenemos el remo el tracto camión man le pusimos aquí el cabezal miren ya sé que existen remolques para para llevarlos pues los cabezales pero se me hace mucho mejor esta plataforma y pues también aquí nos vamos a llevar la john deere que es la más estorbosa que probablemente no quepa en el camino en el que vamos a cruzar así que pues vamos a vamos a empezar a llevar todo el equipo aquí dejamos el remolque pero ahorita vamos a regresar por él y nos hacen falta las otras dos máquinas que no supe dónde las dejé pero están más atrás miren allá están de qué lado entonces voy a tomar el cascadia alquilamos este camión cascadia y carly pues va a tomar el man así que pues vámonos nos vamos hacia el 4 y el 5 y carly nos va a acompañar con el man aquí viene también atrás de nosotros nos tenemos que ir con bastante cuidado porque se nos pueden caer y pues se van a dañar y ya sabemos que el repararlos tiene un costo extra que ahorita no queremos hacer les comento brevemente que el banco me hizo un préstamo ya me endeudé más ahora debo un millón de pesos este perdón dos mil dos millones doscientos ocho doscientos ochenta mil pesos si este son dos millones doscientos ochenta mil pesos lo que debemos y lo vamos a ir pagando conforme vayamos cosechando pero pues vamos a irnos tranquilos para llevar esta cosechadora y un día con éxito hacia el 4 terreno 4 y 5 aquí viene carly también muy despacio porque ese ese remolque pues no es para para transportar cosechadoras perdón cabezales pues ni cosechadoras ni cabezales verdad pero pues aquí los llevamos y pues pues ya son amigos que esperamos vamos a empezar ya voy a ingresar yo a cosechar porque nos falta ir a acomodar la yondir pues listo ya ingresamos a ver carly no puede contratar el a ver permítanme listo es que a veces no se puede contratar el ayudante porque la tenemos como pues como no como encargada sino como ayudante nada más y pues aquí van miren le vamos a escribir un mensaje a carly ya nos contestó carly muchachos carly me imagino que ya va a ir a por el pues por el remolque sino donde vamos a a dejar toda esta cosecha nada más para recordar los capítulos anteriores a ver no tengo la información de campo activada ya la activé aquí fue si fue abonado al 100% y es un poco más grande este terreno que todo el 8 estos dos terrenos son más grandes que todo el 8 así que nos debe de ir mucho mejor bueno amigos vamos a meter esta máquina en la parte de arriba y ahorita regresamos el ayudante tiene una tolva de grano llena quien es? yo creo que es el es la yondir no? a ver acaba el tren amigos acaba el tren amigos por si alguno anda por las vías del tren que se quite porque se lo va a llevar ya nos apareció que el ayudante F tiene una tolva llena de grano a ver el F me imagino que va a ser la la de en medio la yondir no? si miren es la yondir entonces creo que carly carly trae el el remolque y pues le va a ayudar a descargar al ayudante F a ver si no chocamos con este que viene aquí le vamos a mandar un mensaje le vamos a mandar un mensaje a carly a ver si ya logró descargar el pues el el ayudante F que es la yondir nada mas entonces déjenme libre de aquí para no estorbarle a la a este ayudante le voy a mandar un mensaje a carly que en cuanto se desocupe se venga para acá verdad? i el 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a encontrar a Carly de una vez Y voy a hacer este pedazo Vamos a checar en el mapa dónde anda Carly Ups, está descargando todavía al F Y llevamos el 98% Y pues Carly anda donde está el F A ver Vamos con Carly Creo que también el otro ya va a llenar amigos Traemos este campo en friega Y las máquinas también van a dar todo Bueno amigos, ya llenamos una tolva más Por lo pronto vamos a dejar aquí el video Y nos vamos a ver ya que esté todo cosechado Vamos a cosechar estos dos terrenos Y les vamos a dar los resultados en el próximo video Gracias, hasta luego